Hoy tenemos unos panes planos parecidos a la focaccia que se llaman saladillas. Son típicos en Granada en el Día de la Cruz, hoy 3 de mayo. Se comen con habas frescas, bacalao o tocino. Es una masa muy sencilla. Se puede amasar en panificadora. Se divide en 4 o en 6, depende del tamaño que queramos. Se le da forma redondita. Se pasa por encima el rodillo. Y después con los dedos le hacemos los típicos hoyuelos. Echamos un chorrito de buen aceite de oliva virgen extra y espolvoreamos con sal gorda. Y al horno. En mi blog larrosadulce.com tenéis la receta.